Gracias. A favor de que esta actividad se integre al programa de trabajo de la comisión, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Quiénes estén en contra? ¿Abstenciones? Entonces, quisiera yo checar los votos vulnerables, los porcentajes. En la parte que no he vencido con el diputado es que la polarización, pues sin duda, la diferencia entre querer llegar a la verdad y no querer a la verdad siempre polarizar esta condición. Y, insisto, queda clara una vez más que la dinámica de comunicación nos está dando esta cobertura, que aunque estemos en minoría en esta comisión, vamos a seguir insistiendo, y no vamos a ser cómplices y compasas, de estar obstaculizando la verdad, de estar bloqueando y dando solamente trámite, a ver en qué momento se envía el tema. ¿Quién tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Veloz? Yo coincido con los compañeros que me intercedieron, yo apelaría que el rumbo de la orden del día no la estamos respetando, primer punto. Segundo, no por dejar de ver o no, un documental cambia el compromiso que todos los grupos parlamentarios hemos representado y que hemos acudido a cada una de las instancias. Tenemos una agenda de trabajo y una lista de instancias a las cuales debemos acudir, y que creo que aquí todos hemos mostrado el compromiso social. Está suficientemente comentado y ha ocurrido votación. El resultado de la votación a favor de integrar esta actividad como parte de la comisión 46%, 52% en contra, una abstención del 2%. Pasaremos al segundo punto. Su verdad histórica es una mentira histórica.